Hola, Dios te bendiga, tu hermana Arlene Brito contigo llegando hasta ti a través de Coach TV, el canal de la fe, en una nueva entrega de No te dejes atar. En esta ocasión vamos a hablar de No te dejes atar por el miedo, pero antes de que comencemos te invito a que le des like al video y si no te has suscrito, que le des al botoncito rojo y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de este maravilloso canal que predica la fe en Jesucristo. Bueno, entremos en materia. Vamos a la Biblia y el protagonista de esta historia es Adán. Vamos a Génesis capítulo 3 en el verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Gloria a Dios. En ese momento, el Señor fue a visitar a Adán como de costumbre y notó que Adán estaba escondido y le llamó. Y esa fue la respuesta de Adán, que él tuvo miedo y por eso se escondió. Es la primera vez en la humanidad que se registra este sentimiento. Y es un sentimiento que llegó a los humanos a través del pecado. Lamentablemente, el temor es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero eso no significa que nosotros tenemos que dejarnos atar y dejar que el temor controle nuestras vidas. Es muy importante que nosotros tomemos control y empecemos a contrarrestar ese sentimiento que viene a nuestras vidas muchas veces por el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no ser aceptado, el miedo a equivocarse, el miedo al que dirán, el miedo a fallar, un sinnúmero de cosas. Y hay muchas personas, muchas personas que no son capaces de desarrollar todos los talentos que el Señor ha puesto en su mano a causa del miedo. Esa misma historia que habla en la Biblia de los tres sirvientes que el Señor les dejó cinco, tres y un talento. El que enterró su talento alegó que tuvo miedo y dijo que tuvo miedo y por eso simplemente enterró su talento. Y quiero que nos detengamos un poco aquí. ¿Qué está causando miedo en tu vida? ¿Tienes miedo a avanzar? ¿Tienes miedo a permanecer? ¿Tienes miedo a hacer una introspección? ¿Tienes miedo a confrontarte a ti mismo? A ver cuáles son esos sentimientos que tienes dentro de ti que están paralizando tu vida. ¿Acaso tus temores vienen de un trauma del pasado, de tu niñez, de una relación anterior, de algo que te marcó? Es muy importante que nosotros empecemos a identificar de dónde viene nuestro miedo. Porque la voluntad del Señor es que nosotros avancemos sin temer. Inclusive la palabra no temas es una de las palabras que más se menciona en la Biblia. Y quiero mencionarle un versículo solamente. Está en Isaías 41.10 y dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí el Señor habla de varios puntos. Pero en todos, Él refuerza el hecho de que Él está con nosotros. Y que si Él está con nosotros, no debemos temer. Es lo primero que Él dice. No temas porque yo estoy contigo. No temas porque tú no estás solo. No temas porque no te desampararé. No temas porque no te dejaré. Sino que te sustentaré. O sea, no solamente el Señor te dice que no te va a dejar. Dice también que Él te va a sustentar con la diestra de su justicia. El Señor es bueno. El Señor tiene cuidado de nosotros. Y aquí en su palabra, como en muchos otros versículos, El Señor nos recuerda que Él está con nosotros como poderoso gigante. Que no debemos de temer porque Él está ahí guardándonos, cuidándonos, sustentándonos, asegurándose de que nosotros podamos avanzar a lo que Él nos ha llamado. Pero ese temor, tú estás permitiendo que no te permita hacer aquello que Dios te ha llamado. Estás por temor, detenido, sin avanzar, porque tienes miedo de que no puedas lograrlo. El Señor no quiere que tú estés detenido en temor. Cuando Pedro estaba en la barca, en medio de aquella tempestad, y vio al maestro, al principio él no tuvo miedo. Tuvo miedo después, tuvo duda. Pero al momento de él ver a su maestro, quiso avanzar, quiso experimentar lo nunca antes visto, lo imposible. Se atrevió. Así nosotros tenemos que atrevernos a avanzar de las manos de Dios, venciendo ese temor. Te invito en este día a que identifiques cuáles son las áreas en tu vida que te causan temor. Cuáles son las cosas a las que les tienes miedo. Y que hagas un listado de versículos que contrarresten esa palabra. Ahora, los pensamientos se combaten con palabras. Deja de estar teniendo esa discusión mental donde te estás diciendo de aquí para allá, si no, tal vez, quizás, inmediatamente identifiques un pensamiento de temor que llega a tu mente. Abre tu boca y declara la palabra. Esa misma que acabamos de leer en Isaías. No temeré porque el Señor está conmigo. Él no me dejará. Él me sustentará con la diestra de su justicia. Aprópiate de esa palabra. Y así mismo, muchos más versículos. Tienes miedo a que el Señor no supla el día de mañana. Recuerda que su palabra dice, Mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Tienes miedo de una enfermedad? Recuerda que la palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. No temas. No tengas temor. No permitas que el temor te paralice. Combate. Nosotros estamos llamados a resistir. Eso es resistir. Algo que quiere venir contra ti y tú no permitírselo. Tú poner guarda. Tú marcar firme el territorio de aquello que quiere venir a ocupar el lugar que te pertenece a ti. Dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. El miedo, tienes que resistirlo. No puedes dejarlo entrar. No puedes dejarlo permanecer. Tienes que contrarrestarlo. Y la mejor arma que el Señor nos ha dejado es su palabra. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en el desierto, su defensa estuvo en la palabra. Escrito está. Escrito está. Y yo te invito que a partir de hoy tú empieces a usar esa misma estrategia que usó el Maestro. Escrito está. El Señor no me dejará, sino que me sustentará con la diestra de su justicia. Por tanto, no temeré. David dijo, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y tú, hermano mío, que vas a empezar a contrarrestar. ¿Cuál es el temor que estás identificando en este momento? Y vas a empezar a decirle, escrito está, no más. No tienes parte ni suerte conmigo. Yo voy a avanzar de las manos de mi Maestro. Dios te bendiga, hermano. Que seas prosperado en todos tus caminos, así como prospera tu alma. Y nos volveremos a ver aquí en COSCH TV, el canal de la fe. ¡Suscríbete al canal!